Mirá, para charlar de la postelección tenemos que, o tengo la obligación de transmitirte algunas cuestiones que no son de público conocimiento. A partir del mes de julio, cuando fue la presentación de las listas y toda la previa a las paso de agosto, en el momento de presentar las listas nuestras, fuimos dados de baja del Partido Político Colina. Así que eso marca una diferencia y marca la conducta que después tuve a partir de ese momento hasta este, ahora, en que yo no aparecí en los medios, ni televisivos, ni radiales, ni escritos, justamente porque nos quedamos sin estructura política y sin la posibilidad de participar en las paso de agosto. Así que la situación nuestra es esa, estamos sin estructura política, no dependemos de ninguna organización a nivel provincial ni nacional, y a partir de ahí vamos a actuar. Pasándolo en limpio, luego de la baja abrupta, sorpresiva de la lista, que bueno, ya sabemos todo lo que generó, dejaron de pertenecer a Colina. En el momento preciso en que estábamos presentando las listas en la Junta Electoral Partidaria, en ese momento cuando estaba habiendo presentado ya las listas y volviéndome al domicilio de mis padres que viven en Buenos Aires, me llaman y me avisan de la decisión que habían tomado a nivel partidario de dar de baja las listas y de expulsarnos de Colina. Así que bueno, ante esa situación, nosotros estamos ya en condiciones de tomar decisiones propias y a partir de ahí las consecuencias. ¿Por qué motivo mantuvo el silencio desde ese momento hasta hoy? Porque imaginamos que de haberse conocido quizá el resultado que Unidad Ciudadana, espacio al que usted pertenece, ha aclarado, hubiese sido distinto seguramente. Es muy posible, sí. Lo que pasa es que bueno, no quise entorpecer la campaña de Unidad Ciudadana, no quise perjudicar a compañeros que estaban en las listas que quedaron, así que por ese motivo no expliqué esto antes. Y por ese motivo en este momento estamos en condiciones de tomar decisiones propias. ¿Esto qué significa? O sea, Marcelo Tau como bloque Colina o ex Colina se sumará al de Unidad Ciudadana que integran ahora, desde el 10 de diciembre, Sol Fernández y Carlos Pardo. Mira, eso lo estuvimos discutiendo mucho en este tiempo entre los compañeros que pertenecíamos a Colina y la decisión va a ser finalmente hacer un monobloque asociado a Unidad Ciudadana, pero independiente de las decisiones a nivel partidario. Bueno, suma de esta manera un nuevo monobloque el Poder Legislativo local. Exacto. ¿Y cómo será, cómo imagina la interacción con respecto al otro bloque de Unidad Ciudadana? ¿Dependerá de usted? ¿Dependerá de ellos? Bueno, de las dos partes. Yo mantengo una relación buena con muchos de los compañeros de la lista que se presentó. Ellos creo que no conocen los detalles de esta decisión, se van a enterar por este medio, pero por supuesto que podemos mantener relaciones de trabajo y relaciones personales normales. Así que bueno, vamos a estar como un monobloque asociado al bloque de Unidad Ciudadana. ¿Esto cómo lo deja de cara a 2019, ya que hay muchas expectativas puestas desde distintos espacios con lo que pudiera suceder con TAU, cosa de la que nos estamos enterando en este momento? Mira, para 2019 faltan dos años y muchas cosas por pasar en el medio, así que no te puedo responder en este momento esa pregunta, pero bueno, dependerá de todas las cuestiones asociadas a las decisiones políticas internas y a toda la convivencia que tengamos los distintos bloques en el Consejo. Personalmente, desde lo estrictamente político, se permite mirar más allá de 2019, que es donde el formalismo indica usted concluye su mandato. Yo concluyo mi mandato de concejal en el 2019, a partir de ahí veremos qué rumbos tomar. Hoy no está decidido eso, ni pensado. No, está pensado, hablado con el grupo de militantes nuestros y elaborado de alguna manera, pero todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. ¿Lo ha decepcionado la política? ¿Lo ha decepcionado el kirchnerismo, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, ponganle el nombre que quiera? La política es una actividad que no es ni buena ni mala, o sea, lo que las hacen buenas o malas son las acciones de los hombres. Así que, pensando en ese concepto, uno puede opinar que algunas decisiones son desacertadas y otras no. Si estoy decepcionado al kirchnerismo, te puedo responder casi de la misma manera. El kirchnerismo como ideas políticas son a las que adhiero, y por ahí las conductas de algunas personas corren por otro carril. El de la justicia, el del delito o el del juzgamiento popular. Así que, una cosa son las ideas y otra cosa son las acciones que los hombres hacen de ellas. Así que, son cosas diferentes, adhiero a los mismos principios de justicia social, y por eso vamos a seguir luchando. Así que, en eso puede estar tranquilo todo el votante que ha depositado su voto de confianza, en que los ideales no cambian. Los que cambian son las personas, y ellas mismas son poco importantes al lado de los ideales y de las estrategias políticas. De alguna manera, acaba de responder la pregunta siguiente. La decisión que acaba de manifestar de separarse del bloque que conformaría Consuelo Fernández y Carlos Pardo, tiene que ver con las personas y no con las ideas. Lógico. Sí, sí, con las personas y con las decisiones que se toman en estructuras partidarias que suelen no estar del todo de acuerdo con las sensaciones o percepciones de las bases. Así que, muchas veces, y esto es una falencia de todos los partidos políticos, la crisis de representatividad que tienen todos los partidos políticos es pasmosa. Y la falta de traducción del sentir de las bases no tiene la misma implicancia en niveles más altos de decisiones partidarias. Así que, pensando en eso, yo estoy un poco decepcionado de la política, en ese aspecto. Después, como te dije hace un ratito, la política como herramienta para transformación de cuestiones sociales y de cuestiones que atañen a todos los vecinos es la única herramienta que poseemos como para realizarlo. ¿Cuál es su vínculo político hoy con Consuelo Fernández y el resto de la gente que conforma su grupo? Bueno, en parte te respondí a esa pregunta en todo lo que vengo diciendo. Consuelo no la he visto, por supuesto, desde la última sesión del Consejo de mediados de septiembre porque estuvo absolutamente absorbida por la actividad de campaña. Y a pardo, bueno, lo voy a tratar recién ahora. Hay muchos compañeros de nuestra agrupación que tuvieron la voluntad de militar junto con Unidad Ciudadana y en la campaña esta de Sol Fernández. Y por supuesto que fueron absolutamente dejados a su libre albedrío el hecho de participar y de colaborar en la campaña. Otros preferimos guardarnos y reflexionar acerca de esta decisión que tuvimos, que nos afectó. Y bueno, acá están los resultados. A partir de esto decidimos la división del bloque en un monobloque asociado a Unidad Ciudadana. ¿Tiene nombre el Unibloque? Todavía no. Todavía no. En cuanto lo sepamos lo vamos a transmitir. Por supuesto esto ya lo están sabiendo las autoridades del Consejo, el Presidente y el Secretario. Así que el paso siguiente será ponerle un nombre al bloque como para nominarlo de alguna forma. Esto es pura futurología y hasta especulación. Se forman tres monobloques a partir de su decisión y su comunicación. El que conforma a Susana Brime como Movimiento San Martín, Claudia Zahín como UCR Pura y ahora usted. Todo lo que ha sucedido ha indicado de alguna manera que sería conveniente ir de abajo hacia arriba, es decir, conformar una especie de unidad local, vecinalista y a partir de ahí adherir arriba a quien quiera. De hecho, una de las cosas que motivaron esto es el pedido de Alegri y compañía de corte a nivel local y arriba bota a quien quiera, aún estando identificado con una fuerza. ¿Este puede ser el principio de algo así en el plano local? Mira, las uniones vecinales o agrupaciones vecinales son una experiencia que en muchos lugares ha aprendido y bien. Mucha gente ha expresado su inquietud respecto a que se forme una unidad vecinal y yo no lo descarto, puede llegar a ser. Claudia y Susana son dos personas que vienen trabajando firme en la actividad del Consejo. No descarto que pueda ser el germen de alguna unión vecinal o algún partido vecinal. Así que no estaría mal pensarlo de esa forma. La verdad no lo había elaborado como vos lo decís, no sabía de la decisión de Claudia. Así que bueno, es una posibilidad, no sería nada descabellado. Lo último, en medio de esta turbulencia en la que estamos y seguramente lo que la gente conocerá y los propios políticos a partir de esta nota que estamos realizando significará, ¿cuál es el concepto, la visión, el análisis que hace de lo que está pasando en General Villegas políticamente? Bueno, mira, estas elecciones que hemos pasado hace poquito tiempo dan una información bastante acabada de lo que uno puede traducir del sentir del vecino villeguense. Un apoyo muy, muy importante a la fuerza oficial, a Cambiemos. Se supone que eso aprueba la gestión que están haciendo. Y por otro lado se observa también una diferencia muy, muy grande con el Frente de un País, liderado por el señor Gilberto Alegre. Y esto está demostrando también un cambio o un viraje de la opinión de la gente. De alguna forma los 20 años de dominio, por decir de alguna forma, de la política villeguense por parte de Gilberto están llegando a su fin, aparentemente. Uno puede observar los números de las últimas elecciones y podría llegar a firmar eso. De todas formas, la figura de Alegre es bastante fuerte en Villegas y tiene una base muy potente. Pero lo que uno puede llegar a leer en los números de esta última elección es que está declinando y veremos qué posición ocupa más adelante. Y por parte de Cambiemos, como te dije recién, le otorga una carta bastante potente también en cuanto a la aprobación de la gestión de estos dos años. Estas elecciones son mayormente para evaluar eso, la gestión de las administraciones en los dos años previos. Así que bueno, y después, como te escuché decir ayer en el programa radial, los que se han concentrado en hacer propuestas y no se concentraron en el otro, en el adversario, son los que mejor les ha ido. Así que bueno, es una lectura que se puede hacer inicialmente de los resultados del domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!